En la ronda de rutina, de pronto un sujeto que caminaba por una de las calles de la Rol 2, al ver al patrullero salió corriendo, los policías persiguieron al desconocido y fue cuando dos mujeres gritaron solicitando ayuda. La ayuda no demoró en aparecer y las cosas terminaron mal para los uniformados. Ellos agreden físicamente, luego de agredirle físicamente, estas personas afroecuatorianas se involucran dentro de una vivienda. En par de minutos, los cuatro policías se vieron rodeados por una multitud que empezó a agredirlos. Palos, piedras, patadas, puñetes llovieron en medio de la oscuridad de la noche. Como ya era 10 de la noche, tratamos en lo posible de que las personas ya ingresen a sus domicilios y tratar de precauterar la seguridad de las personas que se cumbalan o viajan o se trasladan a pie. Los policías estaban en desventaja, los atacantes no conformes con agredirlos. A uno de ellos le quitaron el arma de fuego, es decir, la pistola de dotación. Y amenazaron con disparar. Luego de algunos minutos, lograron salir de la boca del lobo y solicitar ayuda. Y a través del EQ-911, la policía se articula a través de las diferentes unidades. Hasta la ROL-2 llegaron equipos de élite del BOE, JIR, UMBO, Criminalística y PJ. El operativo permitió recuperar el arma de fuego. Si la alimentadora y los proyectiles, cuatro presuntos atacantes fueron detenidos. Tenemos un servidor policial que fue dado con descanso médico 15 días, el otro señor oficial dos días y el otro compañero cuatro. Los sospechosos enfrentaron la audiencia de flagrancia por el presunto delito de ataque y resistencia. El juez penal les dictó presión preventiva de ser encontrados responsables de la agresión a los servidores policiales. Podrían pasar un buen tiempo tras la recasa. En Quito informó, Iván Casamín.